Agradecimiento genuino. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII, 1662 a 1714, tras lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro está que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó. Me siento muy agradecido con Dios, de hecho, tengo cuatro cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Vaya ejemplo de ser agradecido. No importa lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para seguir agradecido. Cada día vemos milagros en nuestra existencia, a veces son grandes milagros y a veces son pequeños milagros, pero son milagros y lo que nos mantiene vivos y llenos de fe no son en sí los milagros sino en primer lugar, Dios en nosotros y en segundo lugar, nuestro agradecimiento. No te olvides hoy de ser agradecido. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5 18. Reflexionesjarecus.com. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.